¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una sesión más de la tarde del día de hoy. Bienvenidos, vamos a comenzar. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de la tarde del día de hoy, 12 de mayo, como he dicho. ¿Qué tenemos para hoy? Estrategias sencillas para iniciarse en el trading. Vamos a empezar. Pero, antes de empezar, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todas las personas. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada. Es meramente educacional. Voy a compartir la publicación un momento. Voy a compartir la publicación un momento. A ver si me deja. Vamos a ver. All right. Os animo a que hagáis lo mismo. Si estas sesiones os ayudan, os gustan, os tienen interés, os hacen aprender. Es importante. Charlie TV. Edison. A ver si puedo compartir. Ahí está, ahí está. Estoy compartiendo ya la publicación. All right. Vale. Ya he compartido la publicación. Entonces, lo segundo. Voy a saludar a mi queridísima familia trader, Martincito. Llegaste primero. Dices, no lo sé. Veo a Óscar primero con unas palmadas y unos billetes voladores. Entonces, el primero en llegar al chat. Si hubiera que hacerlo por primero, quien llega antes al chat. Se lo lleva Óscar. Pero, bienvenido. Segundo puesto, Martincito. Hola, Juan. Carlos, bienvenido. Pablo, buenas. Diego, Alberto. Menudo regalito que nos has dado esta mañana, ¿eh? Óscar dice. Menudo regalito, ¿eh? Ya te digo, majete. Ya te digo, ya te digo. Estoy que lo tiro. Si es que lo tiro, lo tiro. Pero, ¿habéis entrado ahí o no? Bueno, no sé. Da igual, Óscar. Si no, no importa. Pero me hace gracia como lo dices. Menudo regalito. Qué grande, qué grande eres. Qué tema grande. Imagino que estáis dentro aquí, algunos de vosotros, ¿no? Son cosas que a veces, pues, pasan. Que uno lo ve, que está fluyendo. Edgar, Darwin, buenas. Edison, Fernando, Paul. ¿Tenéis algún trade mientras va entrando la gente? Me pongo con las estrategias. Echamos un mini update. Una mini actualización del mercado. ¿Os parece buena la idea? ¿Cómo lleváis el tema, por cierto, en la América Latina, que no estoy muy informado? ¿Cómo lleváis el tema del confinamiento? Hombre, Óscar, pues ni te lo pregunto. A ti, la verdad, que ni te lo pregunto. Ni te lo pregunto, hermano. Ya sé cómo estás. Gozando. ¿Tú qué crees? ¿Me ponen los billetitos con las alas voladoras? ¿Cómo va tu cuenta, Óscar? Estoy contentísimo. Chicos, quiero preguntaros varias cosas. Primero, voy a hacer una mini revisión del mercado aquí. Este es el regalito del que hablaba Óscar, que es que la verdad que lo vi y fue subconsciente total. De decir, oye, mira, no es que se haya movido excesivamente, pero... Yo llevo ya 25 pips. ¿22? No le metí muy fuerte, entrego en un lote, solo. No estoy entrando muy fuerte en estos trades, pero... Mira, ya no hay riesgo ninguno, prácticamente. Entonces, lo que quería preguntaros eran varias cosas. Primero, ¿cómo lleváis el tema de...? Hola, Kiko. El tema de la pandemia, chicos, y eso, en Latinoamérica, que yo no tengo mucha idea, tope de Power. ¿Cómo lleváis el tema de la pandemia? ¿Cómo lleváis el tema en Latinoamérica? ¿Cómo está a nivel personal, a nivel general? ¿Cómo está la cosa? Voy a mirar un momentillo el mercado, mientras va entrando la gente, antes de enseñar las estrategias. Que no sabemos aquí... Yo he cerrado ya, la verdad. Ha dado otro segundo impulso ahora, ¿no? Pero os podéis imaginar que yo os lo he dicho esta mañana. Si el precio supera el 10.850... Yo no quiero estar. Obviamente, si sale fuera... Sería una venta, otra vez. Pero no voy a estar mareando, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría saber un poco, chicos, cómo lo lleváis allí, cómo va, si queda mucho, si queda poco, si hay países que estáis fuera ya, si estáis bien todos y demás, ¿no? A nivel personal, familiar, etcétera. Y si veis cuánto os queda en cada país allí, si estáis ya en algunos países están ya... En Francia, por ejemplo, aquí han abierto ya algunos... Algunas cosas, algunos comercios. En España, en algunas comunidades ya se puede también salir. Argentina, bien, dice Diego. Sandra, yo no tuve confinamiento, trabajando 12 horas y estoy cansada, hombre. Eso es normal. Venga, en Guatemala varios negocios se están quebrando por la pausa económica. La burocracia es muy lenta y no se pueden ejecutar programas de ayuda a la población. Siento, Diego, ir eso. Jerónimo, dice en Brasil, metidos en casita y negociando y políticos, como siempre, robando. Joder, te ha salido un pareado, además, una rima. En casita, negociando y políticos, robando. Madre mía, Jerónimo. ¿Cómo está el patio? Diego, económico, bueno, un desastre. Sin embargo, Estados Unidos y Brasil han sido más flexibles. No fue, no se ha dado resultados económicos. Y en tierra hay gente de miles a por día. Bueno, viva Bolsonaro, que va a acabar con esos comunistas, dice Jerónimo. Madre mía. Bueno, entrando nuevamente en corto en el SPAI, 2931. En estos días se está intentando flexibilizar, pero si los números de contagios aumentan, se vuelven para atrás. Guadalajara, México, Ciudad de México, hay restricciones. Hay mucha gente en la calle. Quieren prolongar el confinamiento junio. Bueno, pues nada. Parece que la cosa está tranquila, similar a Europa. Eso, bueno, al menos era un poquito para sacar un poquito de información porque no sabía cómo estabais en Latinoamérica últimamente y era importante, ¿no? Revisando lo que es el mercado, el día ha estado, bueno, tranquilo. Ha habido alguna venta, libra. Ha habido alguna venta en libras con estrategias de FIBO, con estrategias de acción del precio, roturas de máximos anteriores y después es incapaz de continuar al alza, ¿no? Aquí tienes una rotura a la baja. Interesante, ¿eh? Este máximo, esto es libra dólar, no es imposible, no hace falta que uses FIBO. Aquí puedes usar simplemente resistencia, soporte resistencia. No tiene más. Rotura falsa además de la estructura entradía. Es una señal brutal que yo siempre intento compartir. Es una idea, ¿no? Ha sido de lo más limpio, ¿no? Porque no ha habido mucho más. Una segunda reentrada. Esta sí que ha sido con FIBO, el libra dólar. ¿Qué más ha habido? Los índices que están luchando. Ahora vamos a ver qué cosas han podido moverse. Libra Yen muy limpio. Estoy atento del oro que también parece que pronto puedes romper, ¿vale? Estar atentos porque el oro cuando rompa, cuando rompa España, dice Jerónimo, es que estoy leyendo el chat y ya mezclo. En España que lo veo mal con el coletas y el cabeza buque. Madre mía, Jerónimo. Me ha hecho gracia lo de cabeza buque. Eso me ha hecho gracia. Bueno, yo creo que al final estamos todos un poco expectantes a lo que le diga el Banco Central Europeo, Ángela Merkel, Cristina Lagarde, el IMF, el Bank of International Settlements y toda esta gente que son los que llevan la batuta a nivel global. O lo que pasa que aquí, pues, ya sabes cómo es esto. Política de estar por casa. Pones a cualquiera y prácticamente que lo puede hacer mejor cualquiera. Digo en general, ¿eh? En general no estoy hablando de ningún partido ni de nada. O sea, al nivel de política en estos años ha disminuido de calidad mucho. Entonces, no, lo que estaba enseñando del oro es que estaros atentos, pues porque no hay mucha gente. Yo veo el spread perfecto aquí. No sé si tendrás una clásica. Pero vamos, si ves que es porque no hay mucha liquidez, Jerónimo. Fijaros el spread, no, no hay nada. Ven dos céntimos aquí. Menos. Lo que quiero decir que ahora mismo el oro no tiene muchísima, muchísima volatilidad. Pero llegará un momento, ya sabéis cómo es el oro. Llegará un momento que esto hará su rotura y cuando lo haga, esto puede ser algo muy rápido. El precio se puede mover de una manera muy rápida, para arriba y para abajo. Da igual el lado. Yo, la verdad es que viendo cómo están imprimiendo, lo veo más altista. Que se esté aceptando el precio por aquí y que el precio cada vez aguante menos, por debajo del 1700. Yo lo veo, de hecho, la zona para establecer aquí a lo mejor una posible compra, un posible cambio de manos, de control, de quien está controlando, de que los compradores empiecen a tener más fuerza, puede ser esta rotura del 1713. ¿Vale? ¿Qué buena compra me dio gracias a su análisis, Josimar? Gracias. ¿Qué par? ¿Se puede saber? Lo dijiste cojonudamente. Sí, César, o sea, quiero decir que pones ahí, no sé, voy a poner algún ejemplo, ¿no? Pero pones a unos chimpancés ahí arriba y lo hacen mejor, ¿vale? En general, me refiero. Bueno, la crisis no es por la pandemia, la crisis estaba de antes, la pandemia solo ha sido la excusa para ir a un alfiler que ha exacerbado y exagerado todo. Escuché por ahí, sí, algunos, la mayoría de negocios no tenían un fondo de emergencias, educación financiera, ya estaban quebrados antes de la crisis. Bueno, pero también, ¿por qué no tenían un fondo de emergencias? Es que hay que tirar del hilo, Daniel, también. No es que tengan la culpa los negocios. Los negocios, muchos de ellos, llevaban arrastrando la crisis del 2008 y estaban empezando a ver la luz ahora. Entonces, bueno, Ramón, en Latinoamérica la situación es muy similar y Colombia no es la excepción. Gente que no respeta la cuarentena, migajas del gobierno y más gente contagiada cada día. Bueno. Andrés, buenos días, Carlos. Yo vi el Café y Mercados esta semana y la verdad, vamos a ir ya a las estrategias. Esta mañana vi el Café y Mercados y la verdad que gracias a tus enseñanzas he avanzado bastante en mi operativa. Y una de muchas cosas que aprendí de vos es a no temerle al mercado. Claro que no, el mercado no te puede hacer nada, que tú no quieras darle ese poder. El mercado no te puede hacer absolutamente nada, nada que tú no quieras. O sea, quiero decir que el mercado va a hacer lo que él quiera, el movimiento. Yo no puedo decidir, oye, sube, baja. No, pero yo puedo decidir, subes o bajes, a mí me vas a quitar como mucho esto. Y yo voy a ganar tanto, quiero ganar tanto. Te pones tu objetivo, te pones tu stop loss, tu take profit y ya está. Y el mercado, sabes que de ahí no te puede sacar, de ahí no te va a poder sacar. Siempre y cuando operes un instrumento líquido y no haya nada raro, un accidente o tal, como la gente que estaba operando, el Euro Swiss, cuando pasó lo del Swiss National Floor, cuando el banco quitó el 1,20, pues claro, estás jugando con fuego, muchacho. No haber operado eso, claro amigos, eso no se toca, no se hace. Porque si luego hay un susto, hay un problema, sí te lo vas a comer, la pérdida. Pero si operas un mercado organizado, normal, con liquidez, en que funcione bien, como siempre, como debe de funcionar, pues poco problema vas a tener porque tú eres el que decides cuánto vas a jugarte. Y eso no lo decide el mercado, lo decides tú. En qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo, Andrés. Si ves algo, pégale y acéptalo, ya está. Josimar, ¿qué compra? Que me gustaría saber qué compra le di o el análisis le ayudó a ver. Una pregunta, ¿te has leído el libro? Si es así, ¿qué opinión tiene? ¿Vale la pena? No me lo he leído y no sé. Yo la verdad que no te puedo recomendar un libro que no he leído, Paul, pero el autor no me encandila. Freddy, buenas. Daniel, ¿es todo el sistema económico, político, educativo? Claro, no hay inteligencia emocional en los colegios. No se enseña la inteligencia emocional, que es un poco lo que también lo que hace que cuando haya problemas serios, nuestras emociones, para el trading, por ejemplo, tampoco se enseña esto, la inteligencia emocional. Cómo gestionar emociones cuando lo tratamos con dinero, cuando hay miedo por un tema real o por cualquier tema, una guerra, una pandemia, ese miedo, no sabemos controlar nuestras emociones. Y entonces, como no sabemos controlar nuestras emociones, empezamos a tomar decisiones irracionales, con el estómago, con la tripa, con lo que sea. Un mercado bien es un mercado organizado, David, me refiero a un mercado bien organizado, sano, con un comercio libre, limpio, organizado, que sea lo menos manipulado, lo más limpio, lo menos intervenido posible y lo más organizado posible. Eso es un mercado organizado, eso es un mercado bien en condiciones buenas, no un mercado en el cual no hay organización, o no, es muy sencillo, para mí está muy claro, un mercado organizado con liquidez. O sea, no tiene más. Lo que decía, que no hay inteligencia emocional, Daniel, no nos enseñan eso en los colegios. Solo nos enseñan el tema racional, matemáticas, conocimientos y tal. Os animo a que trabajéis y estudiéis vuestra inteligencia emocional, cómo gestionar las emociones. Porque las emociones son con lo que nos controlan, el mercado, el entorno. Es una debilidad si no sabemos tener esa inteligencia emocional. Entonces, si hay un problema, pues no tener un miedo excesivo. Ahora, con el miedo excesivo, mucha gente está tomando muy malas decisiones. Entonces, bueno, no tengo ni idea, José Manuel, no sé nada del oro, si va a bajar o no. No creo nada. Lo que veo es que, mientras siga por encima del 1.680, a mí me gusta un pelín más para compras. El euro sui, no entiendo, Lenis. Bueno, la idea es que hoy voy a compartiros algunas sencillas estrategias hoy que, como siempre, se pueden usar para que os imaginéis o creéis alguna estrategia nueva. Dos, que mejoréis algunas de las estrategias que tenéis o que os genere alguna idea sobre alguna nueva estrategia que podáis crear para combinar las que ya tenéis, para cambiar algo de las que... Esto, la semana pasada os di una con los rangos de Tokio, que es muy interesante, muy modular, que a mí me gusta mucho. Hay varios chicos en la sala que ya la han estado aplicando y probando. Entonces, bueno, tienen que ser estrategias o más sencillas posibles. He puesto para iniciarse, que no significa que yo las recomiende, sino que son estrategias sencillas para aprender un poquito, hacerse unas reglas, operarlas en demo. Es importante que siempre operéis en demo, lo dije el otro día también, muy importante, que nadie, nadie opere en ningún momento una regla, una estrategia que no hayáis testado, probado primero en demo, que hayáis hecho vuestras series de 20 trades y demás, ¿vale? Ni porque os la dé yo o porque os la dé quien sea que os la dé la estrategia. Nunca hagáis eso, simplemente porque parezca una buena estrategia. Hay que probarla, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar, vamos a ver. Franco, dice ese mercado está en Marte, porque acá en la Tierra no conozco un mercado con las mismas características. Bueno, sí que los hay, el Forex tiene un mercado bastante organizado dentro de lo que hay. Lo peor es que mucha gente está en cuarentena esperando que todo pase para volver a lo mismo, y eso mismo ya cambió, dice Daniel. Sí, estoy de acuerdo. Adaptarse o morir, el que no se adapte, está fuera. Estrategia número 1. Identificamos la tendencia principal en gráfico diario. Podéis ayudaros con una media móvil. Una media móvil, un cruce de medias, un zigzag. En una hora vamos a usar las bandas de Bollinger para conseguir descuentos. Cuando el precio rompa la parte contraria de la tendencia y vuelva a entrar en las bandas de Bollinger, entramos a favor de la tendencia. Stop loss al otro lado de la vela de rotura. Si no hay margen de ganancia, dejo pasar el trade, es decir, volatilidad. La salida puede ser un cierre parcial al tocar el otro lado de las Bollinger Bands y el resto dejar correr con un trillion stop. Vamos a ver un ejemplo en Osi Dólar. Bien, primero, vamos a ir a gráfico diario, por ejemplo. Vamos a identificar la tendencia principal en gráfico diario. Una tendencia no es más que una serie de máximos y mínimos descendentes. Punto. El que no sepa. Eso está claro, Daniel, dice. Menos nosotros aquí en la sala que estamos aprendiendo del máster Tito Charly. Estáis aprendiendo de mí, del mercado, de vosotros mismos, de todo. Y eso es lo importante que hay que hacer. Yo esta cuarentena la he aprovechado. ¿La podría haber aprovechado más? Sí. ¿La podría haber desperdiciado más también? Sí. He hecho mis cosas, he trabajado, soy trader, no me falta nada, tengo todo. ¿Por qué? Porque he estado trabajando durante 11 años, casi ya, toda la vez, 10 años, una década, sin parar, para tener una estructura, una estabilidad, una cosa, algo que me pueda sustentar en ella cuando los momentos de incertidumbre llegan. Lo que quería enseñaros es, ese nivel es importante, por cierto, que si yo estoy en gráfico diario y no sabéis identificar una tendencia, Francisco, he dicho que es una estrategia para principiantes, ¿de acuerdo, Francisco? Para principiantes, Francisco, para iniciarse en el mundo del trading. Mira, lo pone aquí, sencillas. Para iniciarse. Francisco, lee el título. Y esto, que aunque sean con indicadores, para mí siguen siendo unas estrategias sencillas. Bien, ¿cómo se identifica la tendencia? Atentos a este nivel en el 2 y dólar, 6, 4, 5, 0. Tenemos, primero, que identificar una tendencia, ¿de acuerdo? Identificar la tendencia en el par. ¿Cómo identifico la tendencia? La serie de máximos y mínimos, o podéis usar unas medias móviles. En este caso, la media móvil, aquí en diario, la da todavía bajista. ¿Por qué es tan lenta? Si tiene angulación y estamos por debajo, estaría bajista. Si tiene angulación y estamos por encima, alcista. Si está plana, no es la manera más eficaz, desde luego. Si está plana, como aquí, por ejemplo, habría ausencia de tendencia, ¿vale? Es una manera muy sencilla de usar la media móvil para, si estáis vagos, identificar la tendencia, más o menos. Si veis que la rompe mucho, que está muy tonteando, pero si tiene angulación, tendencia. Si tiene angulación, tendencia. Bueno, en este caso, no voy a usar aquí la media móvil, porque además, para mí, es alcista. Es una tendencia en que estemos por debajo. Si vamos a cuatro horas, ya la cosa cambia. Obviamente, va a estar más cerca. Obviamente, Francisco, también voy a hablar de acción del precio. Tranquilo, no te preocupes. Hay que empezar con algo asequible. Si empiezo a hablar de cosas avanzadas, pues la gente necesita, poco a poco, ir entendiendo el mercado. Y los indicadores, a veces, nos pueden ayudar para saber leer el mercado, entender cómo funciona, etc. Me habías preguntado lo del euro franco suizo. Bueno, la verdad es que está teniendo una acción muy extraña aquí. Luego lo miramos. Entonces, os y dólar. La tendencia es alcista. Y vamos a ir al siguiente paso, la regla. Identificamos la tendencia. Eso es muy importante, porque para maximizar nuestro número de aciertos, es muy importante ir a favor de la tendencia. Esto es importantísimo. Vamos a ir a una hora. Y voy a añadir el indicador de Bollinger Bands. Es un indicador muy sencillo, basado en el precio, obviamente. Y que nos puede dar retrocesos parecidos al Fibo, al Fibonacci, también muy parecidos. Y aunque se ve un tanto feo, y yo también siempre evito los indicadores, lo sabéis. Pero hay veces que puede dar alguna ayuda a algún novato, a alguien que está empezando, alguna idea. Lo que pasa es que se ve tan feo. No sé de qué color lo vamos a poner, porque es tan feo y molesta tanto. El azulito puede ayudar. Vale. Entonces, si yo ya sé que tengo la tendencia, voy a intentar buscar una entrada, obviamente que ya haya sucedido y que sea un ejemplo bueno y demás. Que ojo, esta estrategia no es ninguna tontería. Aquí tenemos dos entradas que me parecen interesantes. Esta quizás es perdedora y esta es en Tokio, parecida a la estrategia que os comenté el otro día de los rangos de Tokio. Entonces, yo ahora, como he identificado la tendencia, esto es capital, ¿eh? Chicos, fundamental, yo solo quiero compras, porque la tendencia es alcista. Entonces, yo ya sé que solo quiero comprar. Eso es capital. La media móvil, puedes poner 200. Si yo solo quiero compras, ahora, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar que en una hora, el precio, cuando el precio rompa la parte contraria de la tendencia y vuelva a entrar, entramos a favor de la tendencia. Esto plus al otro lado de la vela de rotura. Si no hay margen de ganancia, dejo pasar el trade. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, hoy una entrada. Vale, es cierto que ha sido en Tokio, ¿vale? Es decir, esto ha sido a las 5 de la mañana, esto son las 6, esto son las 7, esto son las 8 de la mañana, hora española, esta vela. Entonces, claro, no nos daría tiempo, ¿verdad? Pero es un ejemplo que se ve claramente. El precio rompe la línea de abajo de las bandas de Bollinger, lo rompe, lo atraviesa, pero luego vuelve a entrar por encima. Una vez que entre por encima, aquí se puede hacer una compra y poner el stop loss al otro lado de la vela que rompe. Take profit al otro lado de la banda de Bollinger. En este caso hubiera sido un trade ganador. Lo hubierais podido tomar en Latinoamérica si hubierais operado en esa sesión, ¿no? A lo mejor por la tarde vuestra, mediodía, tarde vuestra, pues es por la hora de Tokio, ¿no? La sesión japonesa, la sesión asiática. Esta es la estrategia más sencilla imposible. Más sencilla imposible. Si sucede esto, supongamos que yo quería venta y hay aquí un espacio muy pequeño, que la tendencia sea bajista y que el precio aquí atraviese la banda de Bollinger y luego entre en venta. Si hay muy poquito margen de ganancia, estos trades pues los podéis dejar pasar. Cuando las bandas de Bollinger, que al final lo que sacan también es volatilidad, una especie de medias. Si las bandas de Bollinger se abren, pues es que hay mucha más volatilidad. Si hay estrechez, se estrechan, entonces no hay tanta volatilidad y puede estar más sucio. Entonces, ahora, si yo quisiera entrar otra vez, debería de esperar a que el precio rompa la banda de abajo y después, cuando se dé la vuelta, cerrar la banda de arriba. Más sencillo imposible. Y ya os digo que esta es una estrategia que a mí me gusta. Voy a buscar algunos ejemplos. Voy a ir hacia atrás. Este ejemplo. En este caso hubiera sido perdedor. Aquí. Ayer, día 11, en una hora, rompe la banda de Bollinger. Incluso quizás hubiera dado entrada aquí. Discutible. Hay que esperar a que se dé la vuelta. Yo no las uso, de verdad, las bandas de Bollinger. Pero me gustan porque son interesantes también. La idea es parecida al FIBO, ¿no? Tomar un descuento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues esta entrada probablemente, incluso con FIBO, también sería una entrada perdedora probablemente. Vale. Totalmente. Entonces, la cuestión es que aquí, por ejemplo, el trade rompe, el precio rompe, rompe las bandas y cuando vuelve a entrar, puedes entrar en compra. El stop loss está aquí, pues te saca. Aún así sigue siendo un stop muy pequeñito. Sería un stop muy pequeñito. Llegas a perder ahí 30 pips. Sacas luego 80, 90. Voy a buscar algún ejemplo más claro. Pero, recordamos que solo quiero compras. Aunque estaba yo pensando. Claro, es que yo por eso, yo a mí me gusta más la línea horizontal, pero vamos, que no pasa nada, tampoco. Estaba yo pensando, pero como tengo varias estrategias más, mejor no voy a dar demasiado tiempo en esta. Voy simplemente a buscar algún ejemplo. Por ejemplo, aquí quizás te saca, pero si vuelves a entrar, hace aquí, por ejemplo, hay varias entradas, obviamente. Te puedes sacar una primera. Si el precio rompe la banda de Bollinger, no hay mucho margen, quizás yo me esperaría a que se separaran las bandas, ¿entendéis? A que se separaran un poquito las bandas de Bollinger. Esta segunda puede ser factible, rompe cuando el precio entra otra vez. Es importante que esperéis un poquito también a que entre. Que no a la mínima que la rompa y hágase un poquito, entréis. El precio rompe la banda de Bollinger. Después entra por encima esta. Perdonad, aquí. Entra por encima. Y aquí se podría decir que hay un trade que es perdedor. Porque stop loss por debajo de la vela. Vela roja, blanca, con la línea roja que rompe hacia abajo. Se da la vuelta, vela verde, hay entrada, stop loss por debajo, bueno, pues esa es perdedora. Pero estos trades, cuando pilláis un trade bueno, puedes, aquí, este el último. Aquí hay otra entrada final. Por eso hay que ser perseverante. Y aunque pierdas una, dos, esto es importante, ¿eh? Pierdes una, pierdes dos. La tercera rompe, se da la vuelta, entras ahí, stop ahí y cierras al otro lado de la banda de Bollinger. Y te haces todo esto. Y en ese caso la tercera sería ganadora. Y probablemente haces 60 puntos. Aquí pierdes 15. Aquí pierdes otros 20, 35, 40. Sigues en positivo, ¿vale? Con un trade ganado. ¿Ok? Nada, nada, cuantos menos indicadores yo mejor, jero. Por eso tampoco quiero añadir muchos. Y en este caso solo estaba usando, pues esto para daros una idea de cómo usar las bandas de Bollinger en un mercado buscando tendencias. Para hacer roturas falsas, evitar el ruido. A ver aquí un momento. Ahora bien. Hay algunas de estas que a mí no me disgustan para nada este tipo de entradas, que son totalmente factibles. Lo que pasa es que hay que identificar muy bien el mercado. Que esté bien en tendencia. Esto es libra dólar. Tendencia bajista. Aunque está muy lateral. Pero aquí rompe el máximo. Después se da la vuelta. Pues estás ya a punto de hacer take profit. O sea que esta estrategia no es tampoco ninguna tontería. Hola Rafa. La idea es sencilla. ¿Tenéis alguna duda? ¿Lo habéis entendido bien esto? Espero que sí. El cierre se puede hacer un cierre parcial y luego dejar correr. ¿Habéis entendido los más novatos esta estrategia? ¿O no? ¿Tenéis alguna duda con esta idea? La idea es conseguir descuentos. ¿Vale? O sea que no es tan mala como parece. Porque es parecida a la de Fibo. Es la idea interesante. Conseguir un buen descuento. Si no sabéis usar el Fibo o no queréis. Pues usar esta estrategia. O medias móviles. O otras estrategias parecidas. Si tenéis alguna duda me lo decís. Buen trabajo Jerónimo. Que ya sabes que un trade no significa absolutamente nada. Una de mis estrategias favoritas. Esta es una de mis favoritas. Esta es una de mis favoritas. Ya le he explicado. Lo que me gusta de esta estrategia es que es avanzada. Pero es fácil. Pero es simple. La puede usar alguien que acaba de empezar. Como alguien que lleve 20 años. Sí. Bueno. Es como todo Oscar. Si te gusta y ya estás con el Fibo. Pues adelante. La configuración. Yo estoy usando los... No te dice. Seguramente por el color que te he puesto aquí tan feo. Si te pongo un color más bonito seguro que te gusta. La configuración es estándar Martín. 22 estoy aplicando aquí. 22. 20 periodos. Dos desviaciones. ¿Que la quieres más sensible? Pues más sensible. ¿Qué color te pongo? A ver. Este se ve mejor, ¿eh? Bueno. La cuestión es que esto es algo modular. Lo importante es que tenéis que entender que al final un indicador solo es un apoyo de lo que vemos en el precio. De lo que estamos viendo. Solo es un apoyo. Y hay que saber elegir. Aquí, por ejemplo, hay una entrada brutal. Te la va a dar esta estrategia. Te la va a dar el Fibo. Te la va a dar Acción del Precio. Te la va a dar lo que sea. Te la van a dar. Si el trade es más o menos serio. Te la van a dar un montón de estrategias esa señal. Es normal. Eso es normal. ¿Ok? Vale. Seguimos. Estrategia número 2. A favor o en contra de tendencia. Esta es una estructura de fallos. De roturas falsas. Fallo de nuevo máximo mínimo. En una hora esperamos a que el precio rompa un máximo mínimo anterior para luego cerrar por debajo o por encima. Stop loss al otro lado de la vela. Cerramos todo cuando el mercado alcance un 2 a 1, 1 a 2. De riesgo-beneficio. Y a correr. Listo. Saludos. Saulo. Un abrazo. Y ya está. No necesitas más. Esta estrategia es brutal. Decidme un par. Venga. A ver. ¿Cuál os anima? ¿Qué par os apetece? Decidme un par. Venga. Que voy a aplicar esta estrategia aquí. Podemos ir a TradingView y hacer un... Esa sí. Esa sí. Esa sí me gusta, ¿eh? Como lo sabía. Hombre, es brutal. Es brutal. Esta es muy seria. Kiwi dólar, dice Jenny. Oro, euro pa uno. A practicarla, dice Gustavo. Si esta es la anterior, la podemos practicar, ¿no? Venga, vamos a ver. El oro, bueno. El oro quizá no sea lo mejor. Euro Suisse, Santiago. Esto es lo que hablo de las... Tener un poquito de cabeza, ¿no? Dos dedos de frente. Yo pongo euro Suisse. Veo esto y yo aquí no meto ni un céntimo. Da igual que la estrategia me esté dando la señal más bonita del universo. Que yo aquí, Santiago, yo aquí no toco absolutamente nada. Ni con un palo. Salgo corriendo. ¿Quieres entrar aquí? No. Lo siento. Esto es... ¿Qué es esto, Francisco? Santiago, perdona. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Dime. ¿Qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es importante que entendáis que no porque haya un dibujito, un patrón, una señal vaya a funcionar más o menos. Igual que los demás pares. Cuando un par tiene unas condiciones del mercado que son malas, no son propicias, no son óptimas para aplicarla. Es decir, baja volatilidad, bajo movimiento, mucho equilibrio. Entonces no lo aplico aquí ni loco. Ya está. No vale para nada. Aquí aplicar ni esta estrategia ni la que sea. A ver. Va a haber algunas que funcionen mejor que otras, obviamente. Pero no apliquéis estrategias en pares con estas características que son una auténtica calamidad. ¿Vale? Voy a empezar por el oro. Que ha estado muy en rango y bueno, quizás no sea la mejor. Vamos a ir a oro. Le vamos a dar al replay. A ver si puedo encontrar alguna que sea molona. No sé. Es que claro por aquí. Vamos a intentar aplicarla aquí. Para que la veáis aplicando. Obviamente no es real. Yo ya sé más o menos lo que va a hacer. Esta estrategia es muy sencilla. Se puede usar tanto para compras como para ventas. Sí quedan grabados, Alberto. Esta, por ejemplo. Esta me gusta aquí. ¿Vale? Esta es la idea. El precio está moviéndose. Da igual. En este caso además va para arriba. O sea que mejor voy a favor de la tendencia. Cuando el precio rompe un mínimo anterior. Como ha sido este aquí el caso. Vamos para abajo. He roto el mínimo anterior. Velota gorda bajista. Está rojo. Todo bajando. Todo el día. Y la siguiente. Y cierra. Esa misma vela cierra. Rompe. Pero cierra por encima. Y cierra por encima. Pues tienes una compra. Stop loss al otro lado. Rotura falsa del mínimo. Y esta estrategia si la sabéis usar es una estrategia muy poderosa. Aquí están los niveles de trading. Posición larga. Yo pondría una compra ahí directamente. El take profit he dicho que podéis hacer 2 a 1. 1 a 2. ¿Vale? Entonces si mi stop loss aquí son 755. Pues saco 1500. Y aquí ya tengo un 2 a 1 de trade. ¿Vale? Stop loss por debajo de la vela que hace la rotura falsa. Pensé que era ganador este trade. Fijaros. Aquí hace pérdida. Bueno. Pues no pasa nada. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Porque pensé que había un trade ganador aquí. Para el ejemplo. Y ya sabéis cómo es esto. Al mercado siempre te deja. Siempre te vacila. Si hace rotura del mínimo otra vez. Obviamente. Tenemos la misma idea. Que tenía pensado. Creo que lo hacía por aquí. Bueno. Aquí se va a dar la vuelta. Y ahora va a hacer la rotura al alza. Y va a subir todo lo que tenía que subir antes. Probablemente. Voy a buscar los ejemplos. Porque es que si no se va a tardar mucho. Algún ejemplo ganador. Obviamente no vais a ganar todas. O sea. Tenéis que ser sinceros. Con vosotros mismos. No vais a ganar todas. Es imposible. En el oro. Por ejemplo. ¿Ha habido alguna últimamente aquí buena? Voy a daros las ganadoras. Simplemente. Las que sean más claras. ¿De acuerdo? Porque el objetivo de hoy tampoco es hacer Market Replay. Es importante que dejéis que rompa un poquito. Es importante que rompa un poquito. Que tenga capacidad de rotura la vela. Es decir. Esta es muy difícil porque. Si. Hay rotura del máximo. Pero es muy poco lo que rompe el máximo. ¿Vale? Esa zona. Rompe muy poquito el precio. El máximo. Y es interesante que rompa un poquito. No demasiado. Pero que rompa un poquito. El oro está muy. Ya está muy sucio. No veo nada. Vamos a ver Kiwi Dólar. Esta. Por ejemplo. Hoy. Esto ha sido hoy. No hace falta irse muy lejos. Kiwi Dólar. Es un trade ejemplar. Perfecto. El precio. Rompe el mínimo. Y si os dais cuenta es el mismo que las Bollinger Bands. Prácticamente. Rompe el mínimo anterior. Pero luego se da la vuelta. Entrada ahí. Stop ahí. Cierras 2 a 1. Ya estás fuera. Ya has ganado este trade. Obviamente. Hay que hacer muchos trades. Chicos. No va a ser solo una vez. Jorge. Buenos días. Esto es para scalping. Lo puedes usar para scalping. Lo puedes usar para lo que quieras. Swing. Diario. Yo estoy en una hora. Swing. Diario. Sí, sí. Esa es brutal. Yo te digo que esta es muy buena, Oscar. A mí por lo menos me parece muy buena. Pero no quiero que el oro enamorado del 1700. Ya te lo he dicho esta mañana, Freddy. Está claro. Y lo sigo diciendo. Lo sabéis. Lo que decía es que esta estrategia, pues... Debéis de saber que hay que seleccionar como todo. Que podéis perder 4 seguidas. Luego podéis ganar 6 seguidas. Es una estrategia que hay que aplicar muy bien. Tener una ejecución muy buena. Y tener un límite también de pérdidas diario. No tomar todas las roturas falsas. Porque os puede desesperar. Os podría desesperar. Posible zona de venta aquí en el Kiwi. Esta es una entrada modelo. Rotura falsa del mínimo anterior. Y el precio después se da la vuelta. Es una entrada. Un concepto súper interesante. Que os animo a que exploreis. O a que al menos penséis en ello. Voy a buscar las más claras. Es importante que eso. Que haya claridad. Que el precio se note. Que esto, por ejemplo. ¿No? Cuanto más importante sea este mínimo. Más visual y más importante sea este mínimo. Y más fuerte sea también esta acción del precio. Y ese movimiento aquí. Y esta locura aquí a la derecha. Mejor. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo claro. Que rompe el mínimo anterior. Y después se da la vuelta con fuerza. ¿Vale? Se da la vuelta con mucha fuerza aquí. Es una señal de compra clara. Obviamente. Si no, no eres capaz. Betillo. Soportes y resistencias es lo primero en un análisis. Hombre. Tendencia. Yo diría la tendencia quizás. Y luego soportes y resistencias. Pero es que es lo mismo. Es lo mismo. La tendencia te da los soportes y resistencias. Mira. Resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte. Que estoy marcando los máximos y los mínimos. Soportes y resistencias. Cuando digo máximos es como si dijera resistencias. Y cuando digo mínimos es como si dijera soportes. Por lo tanto, en el propio análisis de soporte y resistencia va incluido el análisis de la tendencia. Criaturas. Buenos días siempre. Educación ante todo. Eso está muy bien. Betillo. Sí, hay que tener veteranía. La verdad que sí. Sí, porque esa estrategia, no sé por qué la he incluido aquí. Quizás por la sencillez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y esta estrategia en diario, por ejemplo, también, o sea, os digo que esto es, esto es orito, canelita en rama, como decimos aquí en España, ¿no? Jamón ibérico. Lo mismo en diario para tendencias funciona muy interesantemente bien a veces, no siempre. Y te haces tus 100 pips, puedes tener un stop, uno a uno, un pelín menos quizás. Entonces, esta estrategia es interesante, pero como decía Oscar, es verdad que tiene esa complicación añadida de la psicología de que aquí en este momento tú lo que ves es un movimiento bajista, hacia abajo, débil, está rompiendo. ¿Cómo voy a entrar ahí? Si esto está rompiendo la baja, esto está débil, esto está... ¿vale? En eso sí tiene razón, Oscar, que hay que tener cuidado porque da miedo ese impulso inicial. Pero es que en eso se basa la estrategia también, claro, ahí está la gracia, ¿verdad? Mucha gente que llega un momento que ya aquí entras en venta porque ya te dejas llevar, bueno, si esto se va a ir al infierno, esto no para de bajar, voy a entrar en venta, y luego, ¿qué pasa? Cuando se da la vuelta, uh, sorpresa, te has equivocado, sorpresa, tienes que pagar. Al principio lo niegas, no, no pasa nada, volverá a bajar, bajará, bajará, uh, pues me parece que no va a bajar, uh, voy a comprar y empieza a bajar. Es como juegan con nosotros el mercado, os lo digo, el mercado, la psicología juega con nosotros, el precio, a un nivel de grupo, un nivel general, no a un nivel individual, ¿ok? ¿Cómo la usarías en Libra Yen? Pues voy a Libra Yen, lo miro y lo vemos. Ahora mismo, pues por ejemplo, si el precio rompe aquí un mínimo y se da la vuelta, podría ser una compra. Si el precio rompe este máximo, prefiero para venta, obviamente, si el precio empieza a subir, rompe y hace una vela alcista que luego cierra por debajo, yo aquí tengo una venta con un stop al otro lado, ya está, más sencillo imposible. No entiendo, me parece que de 100, 90 son verídicas, no entiendo, Jenny. No entiendo tu comentario, corazona. ¿De 100 roturas, 90 son verídicas? ¿Te refieres a que 90 siguen? Hay que saber en qué momento y en qué rango, Jenny, y un buen soporte y resistencia. No toméis todas, obviamente es de locos tomar todas, pero eso con el Fibo o con cualquier estrategia. ¿Se puede usar zigzag para ayudarnos? Lo he añadido aquí para la gente más novata, es decir, insertar indicadores. ¿Dónde está el zigzag? ¿Dónde está el zigzag? Aquí. ¿Podéis usar el zigzag? ¿Por qué? Si le dais aquí propiedades. El zigzag es un indicador sin más. O el zigzag os puede ayudar a buscar. Sí, sí, yo os digo que funciona muy bien, o sea, es lo que tiene. El zigzag nos ayuda a buscar esos puntos en los cuales, por ejemplo, jugar esa estrategia, que sean puntos muy extremos, muy visuales. Es un indicador que lo tenéis en la plataforma de MetaTrader. Es decir, pues yo solo lo voy a jugar en esos puntos en los cuales hay unos niveles muy claros. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bien. Última estrategia, que me quedan 10 minutos, es esta, a favor de tendencia. En diario, buscamos una tendencia clara, esperamos un buen impulso del precio y después usamos Fibonacci para entrar en descuento. Stop loss al otro lado del Fibo. Usamos la expansión de Fibo para salir, por ejemplo. Se puede usar zigzag para ayudarnos a identificar la tendencia. ¡Listo! Esto es más sencillo que vamos. No, no, pero Jenny dice que sí, que de 100, 90, si pincha y las condiciones son adecuadas y se da la vuelta, suele hacer un retroceso o darse la vuelta. Esta sí que es clásica, ¿no? En diario, buscamos una tendencia, que estoy pensando en qué pares puede haber tendencia, pero es que no hay muchos pares con tendencia. En diario, por ejemplo, tiro el Fibo del máximo al mínimo y podéis usar el zigzag. Cuando el precio entre en la zona azul, podéis operar en el 318, estoy explicando una de Fibo, la de Fibo, sin más que estoy aplicando yo. Podéis entrar en la zona del 382 o en la zona del 618 también, ya está. Pero tengo que identificar una tendencia, simplemente. Es muy importante identificar una tendencia. Estoy explicando la de Fibo. Y para mí es para iniciarse, es para principiantes, pero también para avanzados. Y eso es una buena estrategia. Una buena estrategia es la cual la puede usar desde un principiante hasta un avanzado. Son esas estrategias que tienen esa cosita que le puedes... Yo le puedo sacar un poquito más extra de salsa, de jugo, y para un principiante, para una persona que está empezando también, tiene mucho sentido, tiene mucha explicación y está muy bien. Entonces, esta de Fibo, por ejemplo, me parece una muy buena. Estoy usando zigzag para dibujar el Fibo usando el zigzag. Podéis salir con otro Fibo, con otro soporte de resistencia, lo que sea. Esta estrategia es brutal. Aquí estoy aplicándola en diario. Que no queréis en diario, buscáis la tendencia en diario y os vais luego a una hora. A mí el zigzag aquí me molesta, pero como la tendencia aquí es bajista... Por ejemplo, si el precio empezara aquí a darse la vuelta, pues voy a buscar desde el máximo hasta el mínimo, una zona de ventas aquí. Esta es, para mí... San Fibonacci, Fibonacci. Leonardo Fibonacci, si supiera que estamos hablando de poniéndole su nombre a una estrategia, a un retroceso fantástico. Bueno, esta es un pelín diferente, lo estoy explicando un poco diferente, pero la idea es la misma, de buscar una tendencia y un retroceso con el Fibo. Y esto ha estado aquí desde el primer día que yo empecé a hacer trading, desde el día 1. Lo que pasa es que, claro, nos gusta complicarnos. San Fibonacci. Hola, Cristian, bienvenido. Jenny, LibraCard da mucho por su pequeño rango. Claro, la estrategia de fallos. Sí, sí, hay que saber buscar que también hay cada instrumento, cada mercado, cada cosita, que tiene una favorita que le gusta más, que tiene una psicología del mercado, que tiene una... Brian, buenos días, Carlos. Sí, sí, sé que hablas de las referencias, Jenny, lo veo. En cuanto hablo de gráficos, sé que me estás hablando de esto. Y eso es importante... Voy a ponerla aquí, LibraCard. Que esa estrategia suele funcionar mejor en rango también, ¿verdad? Cuando tienes estos ranguitos así, en plan... Bueno, rompe un poquito, se da la vuelta... Está muy interesante. Brian, buenos días, Carlos. ¿Cómo vas? ¿Qué estrategia, según las vistas, usarías con Osi y Dólar? Yo con Osi y Dólar, pues usaría soporte y resistencia, Fibonacci, psicología del precio, acción del precio, también puedes usar perfectamente. A mí me gusta Fibo y es una manera sencilla de operar. Podéis usar acción del precio igual, puedes esperar a que haga una rotura, comprar el retesteo, todo es un poco lo mismo. Yo a lo mejor buscaría esta entrada del 0.65 que ya he hecho, número redondo también. Esta zona, pues, es interesante. Mientras el precio siga por encima del 0.65, yo quiero compras en el australiano. Pero tengo una regla que es la hora del día. Aquí es donde viene la maestría, las cosas de... ¿Y por qué no estás entrando a máster ahora? ¿Por qué alguien que ves que hace lo mismo, que tú, gana dinero y otro no? Pero si hacemos lo mismo y él gana y yo no, o vas a entrenar o a hacer deporte o a competir contra alguien, tienes la misma técnica, la misma raqueta, todo lo mismo, pero el otro te gana. Es, pero ¿por qué me estás ganando? ¿Ah, amigo? ¿Ah? ¿Ah? Por la cantidad de horas, de tiempo, de esfuerzo y de reglas que he ido añadiendo a mi sistema. Y una de ellas es la hora del día. Si la hora del día es tarde, ya no entro. ¿Por qué? Porque sé que ahora hay muy poca probabilidad de que se mueva y es probable que el mercado termine más o menos el día haciendo así. Y ya mañana prefiero llegar fresco aquí y ya veremos qué pasa. No voy a gastar tiempo, energía, esfuerzo en estar pendiente toda la tarde de si sube o no sube mi trade. Porque es una hora muy mala. Entonces no tomaría ninguna entrada en Osi Dólar, ¿vale? El ATR lo uso para sacar un porcentaje o para ir sacando, ir cobrando. Míralo, hay un vídeo que se llama cómo usar la volatilidad a nuestro favor, ¿vale? O altero. Entonces, bueno, lo uso para cobrar en beneficio, lo uso para, sí, los tienes ahí, salir en beneficio o en pérdida, para ver qué tamaño de stop loss es más efectivo. A mí todas me han dado dinero en general, no tengo preferidas, dice Jenny. Oye, pues gracias. No sé si te refieres solo a estas o alguna otra que tengáis fuera. Si alguien quiere compartir alguna estrategia con Tito o Charlie, si alguien quiere que comparta yo con los traders, alguien se siente generoso y quiere compartir su estrategia conmigo, os dejaré el correo al final. A mí me da igual, ¿eh? Yo lo digo para la gente, por si alguien quiere. Oye, Charlie, pues enseña esta estrategia a la familia trader, hombre. Compártela. O sea, yo lo llevo haciendo muchos años y me da igual, no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, no va a dejar de funcionar porque yo os comparto aquí la estrategia. O sea, esos miedos, son miedos irracionales. Entonces, bueno, es importante que aparte de lo que es la señal, la estrategia, la idea, el concepto de, bueno, pues tengo estas reglas, tal y tal y tal y tal y tal, tengáis luego una serie de conceptos de cuánto voy a arriesgar, dónde, qué horas del día voy a operar, número máximo de pérdidas, número máximo de tal. Ponerse unas limitaciones que debéis de poner añadido a la estrategia principal porque no sólo con esto, digamos, vais a estar cojeando. Os faltaría un control del riesgo, os faltaría un tal, para que me des consejos. Dejo el correo ahora. Los consejos los doy aquí. Yo tampoco os puedo mandar unos consejos en plan privados, personalizados. Hola, querido Oscar, gracias por tu correo. Mira, te voy a dar porque no tendría tiempo de vivir, Oscar, entiéndelo. Si queréis un consejo, lo mejor que puedes hacer es preguntármelo aquí en directo, que os voy a contestar casi siempre. Si es privado y no quieres, pues mándame un email, pero pudo tardar en contestarte un día, un mes, un año, ¿vale? Lo digo porque yo no doy soporte por email privado, personalizado, gratuito, porque no tendría tiempo para vivir, querido Oscar. Te lo digo de corazón, amigo, no es porque no quiera. También hay gente, tenéis que entender, que me envían unas preguntas. Hola, Carlos, tal. Yo no soy el teléfono del tarot, el email del tarot, ¿vale? ¿Me entendéis? Lo digo con todo corazón, que nadie se piense que yo estoy encantado de ayudar a la gente, mi querida gente, mi familia trailer. ¿Vale? Chicos, la moraleja es ser creativos. Pues mezclar, si os gusta una idea con otra, que me lo puedes mandar, Oscar. No, que parece que soy un ogro, que no te voy a decir que te estoy diciendo que no, a lo mejor te contesto, pero no mañana, no hoy. Claro. Me dices, yo para pedirte consejos, para que me des consejos. ¿Me entiendes? Bueno, ser creativos, chicos. ¿Por qué? Porque la creatividad es lo más importante, más importante que la inteligencia casi. Lo sé, Edwin, y os contestaré, y tardaré meses, y os contestaré, y hay gente que ha estado esperando un año, pero merece la pena. Y cuando me siente... Fernando, teacher, mañana va a llover... Depende de lo que cenes esta noche, Fernando. Y ahí te lo dejo, ¿eh? A ver si lo pillas. El que quiera compartir conmigo las estrategias, y perdonad, porque son muchas preguntas, muchas cosas. El que quiera compartir conmigo las estrategias, que quiera que hagamos una segunda sesión, y quiera que ponga aquí algunas ideas, algunas estrategias, para compartir con los demás de una manera altruista, pues... Si me la queréis enviar con calma, ¿qué vais a comer? ¿Qué almorzaremos mañana? Si no sabes ni lo que vas a cenar hoy, Andrés, ¿cómo vas a saber lo que vas a comer mañana? ¿Cómo vas a saber si va a llover mañana, Fernando? ¿O si el euro dólar va a llegar al 1,0, tal, 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 tal? Por favor, chicos, un poquito de... Desde luego, en Madrid, está... Está lloviznando. En un futuro, enséñanos qué es Order Flow. Pues ya lo estás viendo, Order Flow, pues es muy sencillo. Order Flow es una cosa muy sencilla. Aquí en el Forex y en el Trading, mira, te lo enseñan un minuto, se llama FIFO, el Trading, FIFO. First in, first out. Las órdenes se van destacando, se van poniendo en orden, van entrando y hasta que la liquidez se... Otro día os lo enseño con más calma. Es un mercado organizado, no tiene más. Ya os lo explicaré. O sea, es que no hay... Las órdenes van llegando al mercado, se van emparejando con otras órdenes. Si yo quiero una venta, se empareja con una compra. Si quiero una compra, con una venta. Y cuando no hay más disponible de un lado o de otro, sube o baja hasta que va a buscar la siguiente zona. Ya está donde hay equilibrio. Y el mercado se mueve entre equilibrio y desequilibrio. Ya está. Eso es el flujo de órdenes que se llama. De ahí luego salen un montón de historias y de estrategias y de micro... Lo que es la microestructura del mercado, lo que es las estrategias de alta frecuencia, las campañas de distribución y acumulación, las manipulaciones, las roturas falsas, los vacíos de liquidez, los gaps... Salen una serie de cosas que os puedo explicar y que ya os explico en realidad, aunque no creáis, Gustavo, ya os lo explico. Lo que pasa es que no le digo, no os pongo el nombre de Order Flow, porque no quiero que os confundáis. Mañana a 9.30, pero lo tendré en cuenta, Gustavo, ¿vale? Gracias, Juan. Yo soy así, lo siento, y a veces soy un poco directo. En España hablamos muy fuerte, muy directo, pero no, ni estoy enfadado, ni estoy enojado, ni me pasa nada, ni estoy perfecto. Estoy bien, estoy tranquilo, feliz, encantado, feliz. Estoy emocionado realmente de esto, de poder dar clase, estar aquí con vosotros. Gracias, Gustavo, un abrazo, Cristian, Juan, Andrés. Me ha gustado tu comentario. ¿Cómo cerrarán los índices en diciembre? Muy abajo, pienso yo, pero no sé. No sé lo que voy a cenar. Bueno, en diciembre sí que cenaré Cordero, eso lo tengo claro. Mantenga la forma de ser directo, Carlos. Le felicito por ser así, como digo, ese rato, que me ha gustado, Juan, Don Juan. Gracias. Es mi manera de explicar y de ser, que nadie se lo tome personal, ¿vale? El que quiera compartir conmigo, y por ende con la familia Trader la estrategia, porque lo que me llegue a mí, luego yo lo voy a compartir con los demás, que se sienta libre. El que me quiera preguntar qué le apetece cenar mañana, y que si tiene alguna idea, también me lo puede mandar aquí. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos mis queridísimos traders que nos ven en directo y en diferido. Madre mía, qué rollo os estoy soltando, familia. Hasta mañana, sois unos cracks. Cuidaros mucho, ¿vale? Hasta mañana, familia. Mañana 9.30, café y mercados, con la familia Trader, Tito Charly, y por supuesto, Tick Mill. Hasta mañana, chicos. Un abrazo, buen martes. Chao, chao. Chao, chao.